Abrimos estas cinco noches de publicidad y tendencias. Y lo dijimos al comienzo, hoy vamos a hablar de programación y también vamos a hablar de videojuegos. Presento la mesa y después comenzamos a debatir el tema. Está con nosotros Ezequiel Carranza, estudiante de FAMAP. Muchas gracias Ezequiel por estar aquí. Está también Mauricio Navajas, director de EVA, de la exposición de videojuegos argentina, pero aquí en Córdoba, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a ustedes. Está también con nosotros Martín Rodríguez, estudiante de FAMAP. Hola, Soledad. Gracias a ustedes. Gracias por estar. Y nos visita también Marcos Colovni, también estudiante de FAMAP, unos representantes de lujo que hemos tenido allí en Portugal. Gracias por venir, chicos. Gracias a ustedes. Vamos a comenzar entonces hablando del premio que han recibido estos tres estudiantes de FAMAP allí en Portugal, en el Mundial de Programación. Lo vemos y después comenzamos el debate. En la actualidad, las computadoras forman parte de las principales herramientas en las tareas cotidianas de una persona, facilitan el trabajo, ayudan en el estudio, sirven para entretenimientos y son las grandes aliadas de las empresas para implementar trabajos. Para que éstas funcionen, deben contar con una programación que se convierte en el proceso por medio del cual se diseña, codifica, limpia y protege el código fuente. ¿Qué significa esto? Que el lenguaje de programación es el responsable de que la computadora siga paso a paso las órdenes que el programador ha diseñado en el algoritmo. Hoy en Cinco Noches, tres estudiantes de FAMAP nos contarán sus experiencias sobre la participación y el premio que recibieron en el Mundial de Programación que se llevó a cabo en Portugal. Primer logro de nuestra universidad tras ocho participaciones anteriores. En la competición prima el trabajo en equipo, el análisis de problemas y el desarrollo rápido de software, destacándose los participantes de la UNC como los campeones latinoamericanos. Bueno, campeones latinoamericanos y aquí tenemos la placa, Lucho, ¿no? Ahí tenemos el premio. Y acá tenemos a los tres premiados. Así es. Faltan los dos tutores. Nuestros dos coaches, Matías Junig y Luis Ferroni, que se encuentran fuera del país, por eso no pueden estar, están trabajando ya, uno está en Canadá, el otro en Italia. Y cumplieron un rol muy importante que fue, digamos, coachearnos durante todo el año de preparación, que fue el año pasado y parte de este año, en la preparación para ir al Mundial. Y a su vez vos habías sido coach también. Yo había ido como coach el año pasado y ya viene también de 2017, digamos, todo este equipo. Como un núcleo de trabajo, digamos. Sí, sí. En aquel momento era Gracias Demetrio. Era Gracias Demetrio, el año pasado fue Gracias Demetrio 2.0 y este año ya no tenía nada que ver con pobre Demetrio. Factorial. Este año era Factorial. ¿Qué hubo algo de censura ahí con el nombre? Sí, no censuraron el nombre. Una pena, pero bueno. Sí, ¿no? Igual el nombre también, curiosamente, es Gracias a Demetrio. Demetrio fue el creador de Factorial. Una cosa así como al diablo con los tutoriales, vamos a decirlo poéticamente. Y por las dudas, porque nosotros nos hemos presentado en qué consiste un Mundial de Programación. Nunca está de más recordar en qué consiste justamente o qué se hace en un Mundial de Programación. Claro, porque yo, perdóname, pero yo pensaba que se trataba de desarrollar software. ¿Y es eso o no? Es desarrollar software porque escribimos programas, pero no son programas de la índole, digamos, de la industria. No hacemos aplicaciones para celulares o esas cosas, sino que resolvemos problemas con un carácter más matemático, en donde se usa el poder de cómputo, digamos, que la computadora puede hacer muchísimas operaciones muy rápidas. Entonces, utilizamos todo ese poder de cómputo, escribimos programas que resuelven problemas más del tipo matemático. Son desafíos algorítmicos. Algorítmicos, claro. Entonces... Y, bueno, la competencia, digamos, consta de entre 10 y 12 problemas, que, digamos, cuando empiezas te los muestran, digamos, y vos podés ir eligiendo, a ver, nosotros nos dividíamos las tareas, a ver quién leía, dividíamos 4, 4 y 4, si nos íbamos trabando, nos íbamos preguntando, cuando alguien tenía una idea, ah, porque en la competencia solamente tenés una computadora. O sea, cuando alguien tiene para escribir un programa, dice, tengo la computadora, iba y escribí el programa. Le daba bien, le daba mal, salía, entraba el otro, charlamos. Hay mucho trabajo en equipo, son 5 horas de competencia, así que hay muchísimo para trabajar en esas horas. Por eso tenemos tanto tiempo entrenando, ¿no? Nosotros entrenamos aproximadamente, nos juntamos 3 veces por semana a simular competencias viejas y más el trabajo también, digamos, de up solving, que es resolver todo lo que no te sale en los simulacros. Claro. Así que nosotros creemos que fuimos un muy buen equipo y eso no, o sea, fuimos muy buen equipo en el sentido de trabajo en equipo. Claro. Lo conocíamos muy, muy bien y eso nos ayudó muchísimo para obtener el premio. Quizás al lugar mucho también las horas de entrenamiento, lo que él dice simular es porque las competencias viejas que han pasado quedan guardadas en internet y uno puede como resetear y poner un contador, entonces todo empieza a pasar, todas las resoluciones de cada equipo, todo te lo empieza a mostrar como si fuese en tiempo real. Entonces vos ahí te podés medir con otros equipos, podés probar y estas competencias, todas como han sido competencias reales, todas duran lo mismo que el mundial, que son 5 horas. Entonces por ahí son 3 veces por semana y 5 horas cada vez que nos juntamos. Ya al último ya no los quería ver estos chicos. Es un trabajo en sí mismo. Marcos, cuéntame, ustedes son estudiantes de la licenciatura en computación y en qué año están? Nosotros estamos en una mezcla de cuarto y quinto año, sería casi el último año de la carrera, nos quedan alguna que otra materia cada uno, pero bueno, justamente el porqué de esto es porque el último año buscamos dedicarnos enteramente casi a esto, a esto que hacemos, que es la programación competitiva. Hay que aclarar por las dudas, esto es una computadora. Claro. Lo que comienzan, digamos, lo que ellos comienzan a desarrollar, luego tienen una práctica inmediata. Hay otra cuestión también que le hemos hablado, y se lo traslado a vos Ezequiel. Hace unos años había que explicar qué es la programación y todo, da la sensación que cada vez no solamente hay que explicar menos, sino que cada vez se entiende más la importancia de este tipo de instancias, este tipo de competencias, este tipo de eventos. ¿Ustedes sienten que además están, como quien dice, dejando un legado, como que están transmitiendo a otras generaciones estas actividades y esta pasión por los problemas, digamos? Creo que sí, o sea, dentro de nuestra facultad, como que cada vez se está armando más el grupo en lo que serían las competencias estas, o sea, de estar gracias de metro, que eran tres personas, ahí pasan a ser casi 20 ahora, y creo que eso a medida, año a año va creciendo. ¿Se les acerca más gente? Sí, nosotros, digamos, esto, estar acá nos ayuda a poder difundir, porque a nosotros nos ha servido mucho, y justamente queremos que crezca esta comunidad, digamos, en lo que es la facultad y lo posible en la universidad, en las distintas facultades, como la de SACTA, la UTN también, porque realmente para nosotros no fue, digamos, sí fue mucho tiempo extra, pero es también una inversión, lo disfrutamos, nos encanta, digamos, lo que hicimos, pero también nos da muchísimas, nos abre muchísimas puertas, ¿no? Es otra forma de pensar, otras herramientas que tenés, otro tipo de gente que conoces, entonces, digamos, como Marcos decía, que nos retrasamos un poco en la facultad, pero para nosotros no está mal, digamos, porque es algo que tiene que estar para nosotros en la facultad, una experiencia así. Desde el equipo, pensaba algo, ¿cuántos integrantes del equipo? ¿Cuatro personas? El equipo son tres personas las que compiten, y después la cantidad de co-host. ¿Hay suplentes de alguno de ellos? No. O sea, es que si el equipo, son irreemplazables esos tres. Sí, son irreemplazables. Si selecciona uno, no hay cambio. No pensaba, porque el factor humano, son absolutamente irreemplazables, porque entrenan, esos tres... En la Mundial hubo uno que fue con la mano quebrada, imagínate. Claro, no te podés gripar, no podés, no. Yo competí enfermo, es más, en la transmisión por ahí se ve que estoy con un pañuelo. Fue el que nos contagió, digamos, en la... Entonces, de forma, es algo muy fuerte también humanamente, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Sí, porque es un trabajo que decís, bueno, si no podés abandonar, porque estás abandonando tus dos compañeros, tus dos amigos, digamos, que también se esforzaron, digamos. Entonces, es un compromiso que asumimos a lo largo del año y lo tratamos de llevar hasta el final. Y hay que destacar que ustedes, en este primer puesto regional, lo hablábamos en la presentación, han superado otras instituciones históricamente señeras, históricamente muy importantes en esto mismo. Por ejemplo, pienso en la Universidad de San Pablo. La Universidad de San Pablo, la Universidad de Pernambuco, la misma UBA, la Universidad de Rosario, también ganó un Latin Champion, digamos. Córdoba era el que quedaba de Argentina, va, el que tenía que demostrar también que estamos presentes, digamos. Y hay muchísimo potencial en Córdoba. Llegó a ocho finales del mundo y no se nos daba, digamos. Y bueno, tuvimos la suerte que este año se pudo dar y demostrar que Córdoba es gigante, digamos. Y hoy en día, que me escuche, que me escuche, para mí predomina Córdoba. ¡Apa! Y el año que viene se pueden volver a presentar, perdóname. Sí, en realidad hay como una regla de que cada competidor individualmente puede estar a lo sumo dos veces en un mundial. Y justamente Ezequiel y Martín ya han ido, este fue su segundo mundial, por lo tanto no podrían competir de nuevo. Así que me abandonan en el equipo, yo como este fue mi primer mundial, la idea sería prolongar esto para los años siguientes. Justamente hemos armado un equipo con un compañero nuestro que se llama Sebastián, que ha estudiado mucho con nosotros. Cuando nos juntábamos a entrenar, todo, él siempre nos acompañaba y ahora él se ha sumado al equipo conmigo. Y otro chico que se llama Mateo, que recién entra del secundario a la universidad, que es un chico muy inteligente en matemáticas, sacó Medardo de Plata en competencias de... En las Olimpiadas. En las Olimpiadas. Leímos. Leímos, no me sale la palabra. Así que tenemos un equipo ahora para el año que viene y hemos tomado la iniciativa el año anterior y este año la seguimos, de armar un curso, un curso de extensión en la facultad, donde enseñamos los algoritmos, estructuras y técnicas que se usan en estas competencias a la gente de FAMAF y gente de afuera interesada que también quiera sumarse a las competencias o simplemente por aprender. Y nuestro objetivo con esto es lograr que Córdoba, que la Universidad Nacional y que FAMAF crezcan en esto y creen más equipos para los años posteriores al año que viene ahora. Digamos que los Federer solamente pueden jugar dos años. Algo así. Mirá, me quiero con algo que vos dijiste porque ahora en junio hay una instancia preparatoria, ¿verdad? Claro, este año en junio se va a realizar un training camp, pero quizás mejor... En julio, perdón, es mejor que lo diga él que es más en organización. Es así. Hace 10 años aproximadamente se está haciendo el training camp, que es un entrenamiento para estas competencias que lo organizan ex competidores. Entonces, nosotros fuimos como equipos el año pasado y le sacamos muchísimo provecho. Son dos semanas de 8 horas por día, muy, muy intensivos, de a la mañana teórico y por la tarde simulacros de competencia. Y lo hemos aprovechado un montón y nos ha servido muchísimo para el crecimiento. Y este año se hace en Córdoba por segunda vez. Vienen gente de toda Latinoamérica, gente de Venezuela, de Colombia. Se hace en la Universidad Nacional de Córdoba desde el 8 de julio al 19 de julio. Así que cualquier chico que esté interesado se acerca a la universidad, digamos, ahí van a tener información para inscribirse. Es muy bueno, tanto para el que ya sabe, para aprender cosas nuevas, como para el que no sabe, para involucrarse. Yo empecé así, fui sin saber nada. ¿11 días? 11 días, sí, sí. Muy bien. Es mucho el entrenamiento. Y son intensos. Muy, muy intensos. Y bueno, digamos, la idea de estas competencias son ayudar a que los chicos puedan aprender, porque como dije, son todas cosas que los hacen ex competidores. Entonces, Ezequiel y yo, que lo pudimos aprovechar y este año ya nos retiramos, como colgamos el teclado, estamos en la parte de organización. Y Marcos también va a ayudar dando clases teóricas y, digamos, apoyando, digamos, los distintos temas. Colgar el teclado. Qué linda metáfora. Imagino que habrán tenido muchísimas ofertas laborales hasta ahora, ¿o no? Sí. Los tres hemos tenido, por suerte, muchas ofertas. Esto, como también decía, son herramientas que te ayudan. Hemos tenido entrevistas de trabajo para distintas empresas y prácticamente no tenemos que estudiar porque ya hicimos esto. Digamos, cuando alguien se prepara para una entrevista, estudia para estas competencias. Y son problemas, por lo general, más fáciles encima. Así que nosotros como que matamos dos pájaros de un tiro, digamos. Claro, porque justamente en las entrevistas, generalmente, como hay mucha gente y tienen que hacer un filtro primero, suelen usar problemas que son muy similares a los de las competencias. Te diría que no solo similares, sino casi iguales a los de las competencias. Quizás en un nivel, como dice él, un nivel un poco más bajo. Entonces, nosotros al entrenar esto, ya estamos preparados para eso y no tenemos que, o quizás sí tenemos que estudiar un poco sobre la preparación, realizar problemas, pero tenemos una fuerte base para... Hay que prepararte para competir, te forma, te educa, te enseña, te adiestra, te capacita. Y no solo eso, sino que también te permite pensar de otra manera. Pensar de otra manera las cosas una vez que te sentás en un trabajo que quizás no tenés que usar el algoritmo específico que estuviste estudiando para estas competencias, te enseña a encarar los problemas o los errores que vos podés tener de otra forma. Y como decía, también te abre muchas puertas en el sentido internacional, porque ya estás pensando en una competencia que es a nivel global y también empezás a pensar en los trabajos a nivel global. Mati Heuny, que fue nuestro coach, está ahora en Microsoft en Canadá. Luis está haciendo un doctorado, pero si quisiera también pudiera. Ezequiel ahora se va a Amazon, a Berlín, a hacer una pasandilla, yo me voy a Google y marco ahora porque tiene que entrenar, pero también en cuanto quiera, digamos, te da la posibilidad de conseguir estas entrevistas, ¿me entendés? Por eso también yo lo recomiendo mucho con mis amigos más chicos, los que empiezan la facultad, que lo hagan también por la comunidad que se forma. Porque es muy importante conocer gente nueva, que te cuenten experiencias. Vos sabés que estoy pensando que la Universidad Nacional de Córdoba adolece de una campaña de marketing testimonial. Porque todo lo que está encontrando usted acá en el aire, que es salida, desarrollo, innovación, futuro, trabajo. Es una buena instancia de contagio de vocación. No, no lo comunica. Yo estoy viendo, está haciendo un testimonial que a mí me convence. O sea, está haciendo un testimonial de la carrera, de la universidad, del trabajo, de la salida laboral, de la evolución, que es maravilloso, habría que plantearlo. Sí, por eso nos gustan mucho estos espacios para poder. Yo soy de Villa María y esto jamás me imaginé que me iba a pasar. Y tuve la suerte, me fui encontrando personas que me fueron como guiando. Y terminé conociendo las competencias que me ayudó mucho. Entonces, por eso nos gusta difundirlo. Y para que más chicos y chicas puedan, digamos, conocerlo y lo tengan como herramienta. Y después ellos decían si lo quieren hacer o no, digamos. Está en los gustos de cada uno. Pero por lo menos que sepan que existe. Y ya está en los gustos de cada uno.